Santiago Jiménez llevó su buen momento a la selección mexicana, pues metió el gol con el que el Tri ganó la Copa Oro. En medio de los festejos, el nombre del bebote sigue sonando como rumor en equipos importantes de Europa. Al respecto, habló el Papa de Santi, Cristian Chaco Jiménez, quien confirmó que tenemos comunicación importante con Feyenoord y Dennis Tecloese sobre el Valencia de España y el Milan de Italia. Así que al final veremos qué pasa, sabemos que el mercado también es largo, comentó el exfutbolista en charla con Iespien. Asimismo, en el programa aplaudieron a Santiago Jiménez. Es un gran jugador que hará historia con la selección mexicana, así que sin más, escuchemos. Título a México. Y es que sí, sin dudas, Santi Jiménez es un gran delantero. Solamente le bastaron tres minutos para hacer lo que a México le faltaba. Recibir, darse bien vuelta de espaldas y definir. Sé que a la selección muchas veces se le pide más, cosa que es difícil que debe tenerlo en cuenta la inestabilidad de México en estos últimos años. Pero la verdad que este gol y este título es muy consagratorio para él. Un jugador que la está rompiendo en Europa es muy joven, solamente 22 años, y va en camino a hacer victoria en la selección. Lo podrá lograr. Yo le tengo fe.